Después de que se rumorara la desaparición de Escudo Yucatán, el comandante Luis Felipe Zayden Ojeda dijo que no hay tal eliminación, sino que por el contrario se fortaleció a través de la estrategia Yucatán Seguro, esto en el marco de la presentación de las 12 nuevas unidades blindadas. Un hombre de Yucatán Seguro, en el cual se incrementó el número de cámaras de 2.248 a cerca de 7.000 cámaras hoy existentes, de 100 arcos carreteros a 219, de un helicóptero a dos, se pasó de una unidad de monitoreo a un C5I que tenía una superficie de 1.200 metros y hoy en día tenemos 3.419 metros cuadrados actualmente. Se adquirieron embarcaciones y se creó la policía costera. Se instalaron 2.392 semáforos inteligentes y hoy están ustedes constantando la adquisición de unidades especializadas que vienen a dar seguridad a los compañeros policías para realizar con confianza su trabajo. En su participación, el gobernador Mauricio Vila dijo que Yucatán tiene la menor tasa delictiva en México y a nivel internacional está por encima de países como Francia, Canadá y Estados Unidos. Nosotros les subimos el sueldo en el mes de enero, tuvieron un aumento del 10% y les vamos a platicar un poquito de lo que estamos haciendo. Antes siempre decíamos que habíamos mantenido la seguridad en Yucatán, hoy podemos decir con los números en la mano que durante estos años hemos mejorado. Y miren, hemos hecho un gran esfuerzo presupuestal, pasamos de tener un presupuesto de 1.549 millones de pesos en la Secretaría en 2018 a casi 3.700 millones de pesos en este 2024. Las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública recibieron además un incremento salarial que ronda entre el 20 y 30% de aumento, mismo que comenzarán a percibir a partir de la primera quincena de agosto. Noticias Teleplay